Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Bienvenida a casa. En este vídeo te voy a mostrar rápidamente cómo instalar una unidad de estado sólido, un SSD SATA, a una Lenovo IdeaPad S145. En el vídeo vas a ver cómo desmontar la tapa trasera, cómo sacar el disco rígido que trae de fábrica, la instalación de la unidad de estado sólido, cerramos la prueba y el inicio de instalación de Windows 10. Espero que te sirva. Nos vemos al final del vídeo. Bueno, tenemos que comenzar sacando estos tornillos que te estoy indicando. Ahora fijate que en una de las puntas vos podés destrabar fácilmente la esquina de la tapa trasera. Una vez que lográs levantar, luego empezás con una tarjeta de plástica o con los dedos, ir despacito destrabando, la tapa va cediendo, no da fuerza hacia arriba, simplemente anda de todos los costados. Yo naturalmente no me di cuenta de mostrarlo mejor. Y la tapa sale sola hacia arriba, no tiene ningún cable interno, nada que puedas estropear. Simplemente despacito, destrabando de toda la vuelta, la tapa sale hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso yo utilicé una unidad de estado sólido Western Digital de la línea Green, pero puede ser cualquier SATA. La funcionalidad es básicamente la misma y para estos equipos anda bien cualquiera. ¡Suscríbete al canal! Cuando sacaste el disco, sacaste cuatro tornillos, dos cortos y dos largos, que fíjate que te indico dónde van. Los cortos van acá y los largos van de otro lado. Para colocar la tapa, fíjate que la presento, me fijo que queda en posición, y ahora simplemente empiezo a apretar para que vuelva a calzar con las trabitas internas. Tornillos, cuando sacaste la tapa, habían tornillos cortos y tornillos largos. Hay cuatro cortos que van acá y los largos van en el resto de las cavidades. Ahora inicio la máquina. Coloco el pendrive de la instalación de Windows 10, que si no lo tenés o no sabés cómo hacerlo, te dejo acá arriba un vídeo para que veas. Reinicio la máquina con control de la subrimir. Ahora reconoce el pendrive, pero no pude botear desde él por una cuestión de seguridad. Vuelvo a revisar la máquina con control de la sublimir, entro al setup con la tecla F1 y voy a configurar. En la opción de seguridad, voy a buscar el Secure Boot, que está habilitado, y lo voy a poner en Disable, lo voy a inhabilitar. Eso me va a permitir botear desde el pendrive. Una vez que termino, guardo los cambios en el setup, vuelvo a colocar el pendrive, si es que lo había sacado. Ahora fijate que directamente reconoció el pendrive de la instalación y ya puedo iniciar la instalación de Windows 10. Bueno, llegamos al final. Si te sirvió el vídeo, házmelo saber de alguna manera. Dejame un mensaje, un like, una suscripción. Uno nunca sabe lo que te pinte. Y si no te pinta nada, no importa. Nos veremos en un próximo vídeo. Chau. Chau.